Este lunes un grupo de suplentes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se manifestó a la entrada del estacionamiento de dicho centro de salud para exigir a las autoridades el pago del salario de que les da la deuda desde hace casi dos meses. Sí, más que nada es eso, nos deben a partir, bueno, algunos nos deben desde agosto, otros de julio. El problema aquí es que nos pagan pero no nos pagan completo y a algunos suplentes les llegan unas quincenas y otros otra. Entonces esa es nuestra molestia, que no nos pagan como debería de ser. Pues siempre nos dicen que es el presupuesto que les dan cada año y que tienen que hablar a México y de México les mandan el presupuesto y que de ahí ya se van repartiendo a todos, ¿verdad? Ahorita acaban de venir y hablar con nosotros y nos dicen que probablemente nos paguen de lo que va de esta semana, que sería hasta el viernes. Entonces nuestra decisión fue que si no nos pagan, pues no nos vamos a levantar, no vamos a trabajar hasta que nos paguen. Reconocieron que ha habido un acercamiento con autoridades del Issste para tratar de llegar a una solución. Sin embargo, la respuesta es que deben esperar hasta que la federación pueda liberar el recurso para el pago de la base suplente. Exactamente, entonces nos deberían desde agosto, nos dicen que son seis quincenas, que probablemente seguras lleguen cuatro y faltarían otras dos. Entonces que están gestionando para que lleguen las seis completas, pero nada es seguro. Entonces como no nos aseguran nada, nosotros vamos a seguir en paro hasta que pues recibamos todo el dinero que se da deuda. Por lo pronto, dijeron que se mantendrán en manifestación hasta que se realice el pago correspondiente, ya que estaría por juntarse una quincena más de retraso y la situación con sus familias se agravaría. Pues a nosotros personalmente muchos somos madres y padres de familia y pues claro, somos líderes en nuestro hogar y ni modo que le digamos a nuestros hijos no vamos a comer porque no tenemos dinero. Pero creo que todo el mundo trabaja porque tiene necesidad y pues esa es nuestra necesidad y que no nos paguen y que estemos trabajando ahora sí que de gratis pues creo que cualquiera se haría esto, no solo nosotros. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Canal 24.1 y Radio Secatecas, Franco Elizondo Márquez.